No, 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 no. ¿Qué? Vos se volviste loca, mami. No puedes meter a ese poligringo aquí. Quintanilla nos prohibió dar la dirección al que sea. Y eso incluye a de primeros en mano, ¿oíste? Lo siento. Lo voy a ayudar y es mi decisión. Yo después salgo con mi padrino y le explico las cosas. Ay, mami, haceme caso. Hay mucho lo que estamos arriesgando. Déjate guiar. Marcelo, tienes que ser muy cuidadoso. Nadie te puede seguir, ¿sí? Sara, escuché lo que te dijo Manuel y... yo no quiero meterte en problemas. No te preocupes, yo confío en ti ciegamente. No escribes la dirección, grábatela. Sí. 3002. Perfecto. Ahí te veo, gracias. Ya nos están esperando, Bebote. No quiero que nos traiciones. O te juro que no vives para contarlo. Vamos. Papito, yo no quiero meterte en problemas a vos. Yo solamente vine para pedirte que volvás a la casa. Yo necesito saber dónde estás viviendo, qué estás comiendo, qué estás haciendo todos los días, enténdeme, pues. Mamá, vete. Media procuraduría quiere saber quién es la vieja de la foto. Vos sos el caso que estamos investigando, mamá. Yo no sé qué más hacer para retrasar esta investigación, enténdeme. Pero el presidente no me ha mandado a parar eso. Sí, pero mi jefe quiere llegar al fondo de todo esto. Y yo soy el que está a cargo de esto. Yo, tu hijo. ¿Acaso vos quieres que sea yo quien te meta a presa? Buenos días, José Ángel. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Buenos días. Miriam Godoy. Miriam. Mucho gusto. ¿Quién giró la orden de captura contra Sara Aguilar de Acero? ¿El procurador? La señora Acero es la presunta culpable del asesinato de Acacio Martínez El Teca. De verdad espero que ese hombre esté muerto. Tuve que dar instrucciones para que liberaran a Sara Aguilar, así que a ver qué se me ocurre. Déjenos solos. Cayetana, no puedes entrar hacia mi despacho y darle órdenes a los miembros de mi gabinete. ¿Ya se te olvidó qué postura ocupas dentro de este sexenio? Muy bien, pues si quieres hablamos enfrente de ellos. Por mí, perfecto. Solo que lo que te tengo que decir pues no es nada agradable. ¿Me puedes decir qué diablo se te ofrece ahora? Que nos quitemos las máscaras y me digas qué fregados hacía la piruja de Berta visitando mi nuevo avión. ¿Les está gustando? En dos palabras, mundial. Bravísima. Este disco va a ser lo mejor, lo mejor de la historia de mi productora. Oigan, yo me voy a tener que ir. Es que tengo mucha chamba en la agencia con las chavas y... Ya sabes. Ay, pero ven. Disfruta tu éxito, mamita, ¿eh? Porque ya llegó para quedarse. ¿Ok? Gracias. Bye. Bye. Mario tenía mucha razón contigo. Él jamás se equivoca. Espero no equivocarme yo tampoco. Con el disco, digo. Oye, Francisco, ¿tú me podrías dar una copia de la maqueta que acabamos de grabar? Quisiera aprovechar el break de comida para escucharme, a ver si puedo corregir alguna cosita antes de seguir grabando. Sí, 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 claro. No, Suárez, no detengas el operativo. Doriga va a tener que buscar a Sara Aguilar para pedir ayuda. No le queda de otra. Eso nos va a servir a nosotros como señuelo. Yo, por mi parte, voy a tratar de infiltrarme en la organización de la señora Cero. De otra manera. Luego hablamos. ¿Qué pasa? Solo espero que Diego tenga razón y Alicia sea la forma más fácil de llegar a Sara. Ay, perdóname. Ay, perdónate. Discúlpame, Teno. No, ¿qué es esto tan invisible que no me viste o qué, Galán? No, de hecho tienes todo menos ser invisible. Perdóname, es que me distraje y al verte me distraje más. Ay, sí, sí, lo que tú digas. Ya, regresame mis cosas y otro perro con ese hueso, ¿no? Ya. Oye, ¿te puedo invitar algo? Es que soy nuevo en la ciudad y la verdad no conozco a nadie. ¿Qué dices? ¿Te hablaste? Mi mamá ya se iba, ¿verdad, mamá? Sí, yo solamente vine a hablar con José Ángel, unas cosas que teníamos pendientes. Pero usted y yo tenemos algo pendiente también. ¿Digo pendiente? Sí, nos conocimos en aquel nefasto incidente en la cárcel cuando su hijo cayó preso con mi hija por equivocación. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, 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 pero pues ya, ¿pa' qué recordarlo, no? Bueno, papito, ya sabes lo de la abuelita, ¿no? Cualquier cosa me llamas. Sí. Chao, mi amor. Chao. Hasta luego. Miriam, ¿por qué no vienen a la casa a cenar esta noche? No, no, mi mamá, mi mamá trabaja mucho estos días y no creo que pueda, ¿verdad, mamá? Sí, no, es que yo trabajo todo el día y toda la noche y me queda un poquito difícil. Bueno, pero si yo que soy el procurador tengo tiempo para cenar, seguramente usted también puede hacer un tiempo libre. ¿Qué dice, Miriam? Sí, 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 claro. Pues muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Señor procurador. Dime, Pedro. Ah, bueno, Pedro. Chao, mamá. Hasta luego. Hasta luego. Tengo nueva información del asesinato del Teca Martínez a manos de Sara Acero. Cada vez estamos más cerca, José Ángel. Muy cerca. Neta que sí me encantaría tomarme un café contigo, pero, pues, eres un perfecto desconocido. Claro, eso sí, con una sonrisa divina. Oye, lástima que no sé ni de dónde saliste, galán. Me presento. Soy Rodrigo Palacios. Y a qué me dedico y todo lo demás, pues, te lo puedo decir, ya que estemos sentados, ¿no?, en un restaurante. No, bueno, tú ya me viste sentada tomándome un café contigo, ¿verdad? Pero, pues, esta noche no va a poder ser porque tengo chamba. Qué lástima. ¿Sabes qué? Que te voy a dar mi teléfono. Chance y se te hace el milagrito. ¿Quieres? Claro que quiero. ¿Cuál es? Me da mucho gusto ver que estás bien. No sabes lo mal que me siento por todos los problemas a los que te metí. No te preocupes. ¿Sabes algo de Salvador? ¿Ya lo localizaron? Fabiana, justo acabamos de avisar a los manes que peinen la ciudad para encontrarlo. Sara, quiero que sepas que cuentas conmigo, ¿eh? Gracias. Ey, 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 ey. Tranquilo, poligringo, que tres ya son multitud, mijo. Al pelado lo vamos a encontrar, pero nosotros. Yo a ti te conozco. Él es uno de los hombres del cárcel de Tijuana. Sí, Sara, deja... Vení, vení. ¿Y qué hace de man aquí? ¿Trajiste un enemigo aquí a la casa? Era lo único que faltaba. No, pues, ¿cómo nos dicen? ¿Pues la catedral? ¿Puertas abiertas para todo el mundo? Ey, eso sí, güey. Ay, ¿nos vendiste o qué? Yo te dije que no podíamos confiar en este man. ¿Cómo nos traje a este perro acá, mijo? Te puedes calmar. Él viene conmigo. Él me ayudó a escapar de la cárcel. Y yo prometí ayudarlo, Sara. La gente del cártel de Tijuana lo tiene sentenciado. Ok, Manuel, por favor, sí. Tenemos suficientes problemas con la desaparición de Salvador. Así que escucha, Marcelo. Mira, yo no quiero causarte más problemas, Sara. Pero la única que tenemos es cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y para eso necesito dinero. Mira nada más lo que trajo el agua del río. La gran cantante de fama internacional, Araceli. ¿Es en serio? ¿Estás borracho hasta ahora? Ay, Horacio, no puede ser. ¿Estás así por lo de Mario? No, 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 no estoy así por lo de Mario. Ese cuate ni siquiera me interesa. Ya lo le di de igual que a ti. No sé ni qué haces aquí. ¿Quién te invitó o qué, eh? A ver, a ver, espérate. Dime lo que quieras. Para mí tú eres muy importante. Mira, te traje una copia de la primera canción que grabé. Quiero que seas el primero en oírla. Que me digas qué te parece. Critícala, destrozala. Dime si no te gusta. Pero quiero la neta con el corazón en la mano. Mi corazón siempre lo has tenido en tus manos. Ahí. ¿Qué hace? Me imagino que estudiando, ¿ah? ¿Ora por internet? Cualquiera se hace músico, curandero. Y hasta narco. Que te pases, India Bruta. Que mi jefe te puede tener buena ley. Pero yo no soy él. Yo no tengo misericordia ni pa' mi sangre. Máteme, ándele. Y después vaya a rendirle cuentas a la muerte. ¿Qué está pasando, Rosa? Nada, Amaro. Que perro malo siempre es cobarde. Permiso, señorito. Hoy voy a ver a la mujer que me va a llevar a Sara. En este business está prohibido atragantarse y perder el foco, ¿eh? El odio por la huerca no puede ser más grande que el amor por la lana. Eso hay que grabárselo a fuego en la cabeza, ¿entendites? Me pasé toda la noche investigando y haciendo contactos, indio. Le tengo una propuesta a Briseira que no va a poder rechazar. Porque no solo le voy a hacer una oferta de una red de distribución más grande de esta historia y de este mundo, sino que cuando le entregue la cabeza a la señora Cero, esa colombianita, me va a usar la suela y los zapatos. Porque ella también la quiere ver muerta. ¿Entendiste? No, Horacio. Tú y yo somos amigos. Ara, yo no quiero ser tu amigo. ¿Y cómo le hago si ahora soy mujer de Mario? Aunque te duela, yo nunca te he mentido. Es que ese es el problema. Tú nunca me mentiste. Aunque sea de mentira, me hubieras dicho un día de esos labios hermosos. Te quiero, Horacio. Algo. Por favor, no te pongas así. Dime que vas a escuchar el disco. Si ahí estás metida en las manos del tal Mario Casas, no lo quiero ni pretendo escuchar, ni lo voy a comprar cuando salga a la venta, ¿eh? Yo pensaba que quedaba algo de cariño en ti, por los años que estuvimos juntos. Pero veo que me equivoqué. No debí venir. Ajá, no debiste venir. Mira, estoy muy bien, ¿no? Así que, ¿qué haces aquí? Nadie te invitó, ¡lárgate! ¡Vete! Ay, Lau, usted no me vaya a hacer quedar mal con su padrastro, ¿yo? Yo no le he vendido ni un dulce. Ay, Tuti, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ahora sí te rifaste regalarnos todo esto, ¿eh? Tuti, ¿qué pastillas nos diste que no sientan ni madres? Solamente me quiero dormir ya. Papi, muñeco, ¿cómo estás rico? Ay, Tuti, focus, focus, focus. Psst, papi, muñeco. ¿Vengo? Psst, parcera. Ey, psst, amistad. Manny, 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 ya tengo aquí al pelado. Pero venga, le digo una cosa, el man llegó como todo tronado, como trabado, como borracho de la calle. No, señor, no, señor, yo no le di ni un dulce, para que sepa. Pero, pero, tranquilo, no se preocupe, que yo voy aquí y sabe que le voy a dar un cafecito mientras ustedes llegan. Por cierto, tenés que venir con la Sara esa porque el man no hace sino preguntar por la mamá. Hágale, pues, chao. Ay, Alvarito, yo le voy a entregar a esa señora a cero más temprano que tarde, parce. Ay, muñeca, ¿y saben qué? Esta noche vamos a cantar la canción del primer millón, ¿sí o qué? ¿Quién era? Parcerito apareció, Chavita. ¿Ya saben dónde está? ¿Y qué te dijo? ¿Hablaste con él? ¿Está bien? Vení, Sara. Pella, el pelado está con Begoña en casa de la Tuti. Bueno, ¿vos sabes la pelada esta que...? ¿Y qué hace mi hijo en casa de esa mujer? No entiendo. Sara, pues, no sé, ella fue la que me llamó. Salvador y la culi***a esa con la que anda enredado fueron a su casa a comprar drogas. Los dos andan en un viaje, pero ¿sabes qué? A Plutón. Marcelo, espérame aquí, ¿sí? Manuel y yo vamos a buscar a Salvador. Después seguimos con la plática, pero no te muevas. Aquí nadie te va a encontrar. Voy a resolver la situación con mi hijo y te prometo resolver lo tuyo después. No, 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 pero espérate, Sara. A ti te están buscando, tú no puedes salir a la calle. Lo que yo no puedo es quedarme aquí cruzada de brazos mientras mi hijo está en peligro. Perdón. Vamos. Dije que nos quitáramos las máscaras. Yo me aguanto. Tus tratos con los narcos. Tú te aguantas mis convenios con los empresarios. Has estado al tanto de todas y cada una de mis transacciones. La casa en Cancún, el departamento en Miami. ¿Has estado haciendo negocios a mis espaldas beneficiándote de mí, Cayetana? ¡Ya deja de fingir! Yo también conozco el estiércol en donde estás edificando tu sexenio. Y también se me puede ir la lengua con la prensa. Y yo no soy una secretaria de cuarta. Yo soy la primera dama. Berta, necesito desviar toda la atención que hay sobre mí. Cayetana está a punto de darse cuenta de cómo son las cosas, así que por favor apresura todo. No te preocupes, estoy en leso. Enciende la televisión y sírvete un whisky. Hola, ¿cómo estás? Encantada de visitarte, Carmina. A ver, Berta, necesito que hablemos. Tú me dijiste que íbamos a destapar una olla con lo que pasaba con el verdadero capo Quintanilla y después me estás cambiando las cosas. Quiero saber qué pasa. Te pedí más tiempo para juntar todas las pruebas. Y aquí está un expediente, aquí las tienes. Se trata de la primera dama. Avión privado de Grupo Larios de Aragón. Prevendas a cambio de donaciones multimillonarias. Pues no entienden dónde está el escándalo y cómo involucra a la primera dama. La primera dama le está otorgando contratos al Grupo Larios de Aragón, el mismo que ganó la licitación para hacer la carretera México-Querétaro a cambio de un jet privado con un valor de 30 millones de dólares. ¿No te parece suficiente para que hagas un escándalo internacional? Me has traído una bomba. Y necesito que le explotemos esta misma noche. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Dónde estabas? Se supone que debes estar acá grabando tu segunda canción. Solo salí a comprar miel y jengibre para aclarar la voz. ¿Ya la llamaste a Sara? ¡Todo lo tengo que hacer yo! Sí la llamé, pero estaba en el baño y pues... Y nada, y nada. Nunca pudo contar contigo para nada. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A mí me va a dar algo. No llega Manny, no llega Sara, no llega nadie. Pero tranquila, Tuti, tranquila, que siempre Manny ha dicho, ve, ¿sabes qué? Ese pelado es como si fuera mío. Tan bobo, tan grande, como si lo hubiera tenido a los 12 años. Y la Sara, la última vez, no hacía sino hablar de su hijo. Hablaba y hablaba y... Hablaba más que yo. Y eso es mucho cuento. Ricas, llegaron. Llegaron. ¡Eh, no, un momentico! Pa' dónde va muñeca que es este montón de gente y eso es porque están disfrazados. Aquí no hay ninguna fiesta de disfraces. Seguramente los llamaron del piso 4 donde está poniendo una viejita. No, ellos son paramédicos y venimos a llevarnos a Chavita para el centro de rehabilitación. Dale, dale. ¿Dónde está mi hijo? Cuidado con mi mamá. ¡Salvador! ¡Salvador! ¿Esa muchacha? ¡Salvador! ¡Mi hijo, despierta! ¡Salvador! Tiene la de su corazón muy alta. ¿Qué le diste a mi hijo? Lo único que le ha dado es consejos oigan a esta. ¿Y sabes qué, mami? Lo importante es llevarnos al pelado ya acá. Estima, parce. ¿Qué está pasando? Yo confío en ti. Me defraudaste, mi hijo. Ahorita mismo nos vamos al centro de rehabilitación. Ándale, vámonos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué hablas? ¡Salvador! 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 ¡Ay, por favor, mi hijo, no! ¡Vamos, mis cositas! Tranquilo, déjate de ayudar. ¡Cálmate, cálmate, ya! ¿Qué? ¡Mis ojos! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mis ojos! ¡Esta chingada me dejó ciego! ¡Esta chingada me dejó ciego! ¡Esta chingada me dejó ciego! ¿Qué me está pasando? ¡Me quedé ciego, mamá! ¡Te lo juro, me quedé ciego! ¡No estoy viendo nada! ¡Mamá! ¡La señora de acero! ¡No estoy viendo nada! ¡No estoy viendo nada!